Amigos y amigas, recordemos que el famoso que sale de la casa le dan un minuto para que se conecte a darles un mensaje a los famosos. ¿Y qué creen lo que hizo Chanik? Les dijo de que iban por Mariana y por Adrián, pero esa es cosa de que no les cayó de sorpresa porque ellos sabían, porque ya lo habían oído y lo habían visto por el monitor, pero lo que sí fue sorpresa lo que le dijo a Mario, bueno que hasta yo me sorprendí, pero oiga usted lo que Chanik le dice a Mario en especial. El hombre favoreció y la verdad, Marianita va contra ti mi amor, y también va contra ti a Leal Marcelo, los voy a extrañar mucho. Ya que no voy a extrañar nada es a Mario, eres una hipócrita, y te odio, y el que se duerme todo es y eres tú, güey, no sé por qué no quieres estar madrándote. ¿Mario quieres decirle algo a Chanik? No, que ni me lo diga, ya le dijo todo lo que me tenías. Te amo. Ay, papá, le dice a Mario que, bueno, ya ustedes escucharon y que quien duerme es él, pero la verdad de las cosas es de que, eso es cierto, van por la cabeza de Adrián y van por Mariana. Bueno, por Mariana ya ustedes saben que plan feo, ay, no sé si es que esa Mariana me desespera, como dice el chavo, pero bueno, 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 vamos a, yo no creo que le den a Adrián, porque ahora quien va a llevar la rienda va a ser Arad y este Karime, y yo creo que entre ellos hoy sí comienza el juego, porque ellos son de reality, este, esta Karime, y este, Arad dijo ayer que él tenía experiencia, yo creo que estuvo en Big Brother, y entonces ahí ya va a empezar, porque ya está, dice, ya hoy sí, papá, esto se puso bueno, al tú, al tú también, con Adrián Marcelo. Recuerden, aquí no se gana, pero si no se suscríbase, que es de gratis. Bendiciones.